¡Hola amiguitos! ¡Vamos a jugar con sumas! Esta es la tabla del 2. Si tenemos dos pollitos y nos dan un pollito más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. Uno, dos, tres... ¡Son tres pollitos! Entonces, dos más uno es igual a tres. Ana, ¿cuánto es dos más uno? ¡Tres! ¡Muy bien! Si tenemos dos pollitos y nos dan dos pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Son cuatro pollitos! Entonces, dos más dos es igual a cuatro. Emmett, ¿cuánto es dos más dos? ¡Cuatro! ¡Excelente! Si tenemos dos pollitos y nos dan tres pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Son cinco pollitos! Entonces, dos más tres es igual a cinco. Piqué, ¿cuánto es dos más tres? ¡Cinco! ¡Buen trabajo! Si tenemos dos pollitos y nos dan cuatro pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Son seis pollitos! Entonces, dos más cuatro es igual a seis. Roco, ¿cuánto es dos más cuatro? ¡Seis! ¡Lo has conseguido! Si tenemos dos pollitos y nos dan cinco pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Son siete pollitos! Entonces, dos más cinco es igual a siete. Bruno, ¿cuánto es dos más cinco? ¡Siete! ¡Correcto! Si tenemos dos pollitos y nos dan seis pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Son ocho pollitos! Entonces, dos más seis es igual a ocho. Ana, ¿cuánto es dos más seis? ¡Ocho! ¡Muy bien! Si tenemos dos pollitos y nos dan siete pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Nueve! ¡Son nueve pollitos! Entonces, dos más siete es igual a nueve. Emmett, ¿cuánto es dos más siete? ¡Nueve! ¡Excelente! Si tenemos dos pollitos y nos dan ocho pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Nueve? ¡Diez! ¡Son diez pollitos! Entonces, dos más ocho es igual a diez. ¡Piqué, ¿cuánto es dos más ocho? ¡Diez! ¡Buen trabajo! Si tenemos dos pollitos y nos dan nueve pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡once! ¡Son once pollitos! ¡Son once pollitos! ¡Entonces, dos más nueve es igual a once! Roco, ¿cuánto es dos más nueve? ¡Once! ¡Lo has conseguido! Si tenemos dos pollitos y nos dan diez pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡once, doce! ¡Son doce pollitos! ¡Entonces, dos más diez es igual a doce! Bruno, ¿cuánto es dos más diez? ¡Doce! ¡Correcto! ¡Adiós, amiguitos! ¡Nos vemos pronto! ¡Dale clic a suscríbete!